Precisamente uno de esos operativos incluyó la detención de un tren que viajaba de México a los Estados Unidos y dentro de los vagones vea usted en las condiciones que viajan estas personas. A continuación tenemos este video que precisamente es de este tren que venía de México a través de la ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas. El tren se dirigía a San Antonio. Vea usted en qué condiciones viajan estos migrantes. Detectaron que iban migrantes a bordo del tren, lo detuvieron y empezaron a inspeccionar todas las áreas. Y este es un silo de granos básicos en donde los migrantes se habían escondido. Sin embargo fueron detectados por las autoridades y por eso es que votaron parte de la mercancía. Y vea usted cómo van apareciendo de uno en uno los migrantes después de que cayeron varios recipientes en donde llevaban agua potable para poder soportar las altas temperaturas porque hay que recordar que ese tren atraviesa prácticamente el desierto que une México con los Estados Unidos. Al salir del silo los migrantes eran obligados a quitarse los zapatos para evitar que salieran huyendo como lo acostumbran naturalmente frente a las autoridades fronterizas de los Estados Unidos. Vean ustedes en este momento es cuando les están pidiendo precisamente que se quiten los zapatos para evitar, como les mencionábamos, que salgan corriendo. Y saben ustedes que es una problemática que viven a diario en este sector. Precisamente se ha anunciado recientemente la determinación del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos la reducción del horario de cruce ferroviario para tener mayor control precisamente del paso de migrantes que normalmente lo hacen en los vagones. Sin embargo ellos lo hicieron a través de este silo que normalmente es destinado a transportar granos básicos como les mencionábamos. Es un reto que tienen diariamente los agentes de la patrulla fronteriza para detener a migrantes indocumentados escondidos en los vagones del tren.